...y los que están en sintonía, un saludo cordial y especial ¡Ay Dios mío! Mi Dalia, como está de cumpleaños, dice ¡Ando buscando un amor! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Seguí convocando un gran amor, que me ve la compañía Que me llame y que me quiero Dentro de mi corazón, se clavó la decepción Que me hiciste tritaner He de a tu palabra un gran valor Y me hizo la ilusión que era pura y verdadera Nunca te importó con mi dolor Hoy te expresa de mi error y sufriré que me viene ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! En esta muerte entera Si no quieres ser mi compañero Vete con tu pasión Todo un fracaso que la veo Hoy me dejó el almarino Y si la felicidad perdura Sé que la voy a encontrar Estoy listo y no tengo todo en la descripción Hoy tengo un nuevo juego Mario seguiré llamándome al bebé Hoy tu amor yo voy a olvidar Estoy listo y no tengo todo en la descripción Contigo no vuelvo Mario seguiré llamándome al bebé Hoy tu amor yo voy a olvidar Eso dice uno Solito y no tengo todo en la descripción Contigo no vuelvo a ver Yo seguiré llamándome al bebé Hoy tu amor yo voy a olvidar Hoy tu amor yo voy a olvidar Hoy tu amor yo voy a olvidar Y Y Un amor Un amor Sí, señor 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 Sí Sí, señor Sí 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 Yo tenía una luz que me alumbraba 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 Muchacho lindo que va a bailar Que ahora un amo les va a tolar Muchacho lindo que va a bailar Que ahora un amo les va a tocar ¡Luchero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!